La población urraeña se acercó a las urnas el 26 de agosto para votar por la consulta popular anticorrupción, con los siguientes resultados. De 22.869 habitantes urraeños aptos para votar, participaron aproximadamente 3.797, es decir, el 16,6%, que es igual a menos de una cuarta parte. Por lo tanto, se votó, según el preconteo por la pregunta 1, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios, por el sí, 3.576 y por el no, 45 votos. En la pregunta 2, cárcel a corruptos y prohibirles a volver a contratar con el Estado, votaron por el sí, 3.574 y el no, 43. En la pregunta 3, contratación transparente y obligatoria, el sí tuvo un total de 3.548 y el no, 38 votos. Le sigue la pregunta número 4, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, obtuvo en el sí, 3.546 y en el no, 42 votos. En la pregunta 5, congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión, votaron por el sí, 3.551 y el no, 40 personas. La pregunta 6, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados y extinguirles el dominio, por el sí, con un total de 3.531 votos y el no, con 46. En la última pregunta, la número 7, no más atornillados en el poder, votaron 3.461 personas por el sí y por el no, 69 personas. A nivel nacional eran requeridos 12.140.342 votos, de los cuales se obtuvieron 11.673.122 para la consulta, por lo que no fue posible lograr el umbral necesario.